Quiero contarte amigo del amor más sublime, amor que desde el cielo al mundo descendió. Cuando Dios hizo carne en su Hijo Jesucristo, y en una cruz clavado por ti por mi murió. Cuando Dios hizo carne en su Hijo Jesucristo, y en una cruz clavado por ti por mi murió. Quisiera que comprendas cuanto el Señor te ama, de ti solo reclama, le des tu corazón. Pues Él quiere salvarte, y darte vida eterna, y escucha su voz tierna que está llamándote. Pues Él quiere salvarte, y darte vida eterna, y escucha su voz tierna que está llamándote. Mi vida era muy triste, triste igual que tu vida, me hallé sin esperanza, sin consuelo y sin fe. Pero al oír que Cristo la vida transformaba, le di mi vida entera, y él cambió mi ser. Pero al oír que Cristo la vida transformaba, le di mi vida entera, y él cambió mi ser. Quisiera que comprendas cuanto el Señor te ama, de ti solo reclama, le des tu corazón. Pues Él quiere salvarte, y darte vida eterna, y escucha su voz tierna que está llamándote. Pues Él quiere salvarte, y darte vida eterna, y escucha su voz tierna que está llamándote.